Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar, Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar, Déjala que me acompañe, así conmigo andará, pero cuando vuelva mi pago, entonces juntito la hermosa cantar, Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar, Si le dijo que eso es fuego, te han de querer apagar, Vida la tengo, una copla, no me la vas a quitar, Si le digo que eso es fuego, te han de querer apagar, Vida la tengo, una copla, no me la vas a quitar, Junto al camino está caído, chumadito el carnaval, Junto al camino está caído, chumadito el carnaval, y cuando la tierra calienta, justo el galgo, me la vas a quitar, y me la vena, Vida la tengo, una copla, no me la vas a quitar, Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me dan Cuando vuelva mi mano, entonces juntito lejos de cantar Y dale, tengo una copla, no me la vas a quitar No me la vas a quitar, no me la vas a quitar